Los chilenos han tomado Copacabana. Una marea roja de miles de fanáticos invadió este miércoles las calzadas de la soleada playa. Con sus camionetas y automóviles engalanados de rojo, los hinchas cruzaron el continente atravesando por tierra el desierto, la cordillera de los Andes, la Pampa y la selva tropical. Un camino nada fácil. Muchos vehículos empanamos en la altura, falta de aire, nosotros nos enfermamos un poco en la altura, pero todo se va para alentar a Chile. Hemos cruzado la cordillera y hemos recorrido hasta ahora 8.000 kilómetros. Más vale que disfruten de las playas cariocas, porque no todos podrán ver a su equipo enfrentarse a España en el mítico maracana. No tenemos entradas para poder ir al partido de hoy. Nos cuestan las entradas de 200, las están revendiendo en 600 dólares. Es un robo. Dentro o fuera del estadio, los chilenos se hacen oír en Río. ¡Viva Chile!